Este 20 de noviembre en Ciudad Juárez, a las 8 de la mañana, únete a la Carrera de la Liberación. Regístrate en el Estadio 20 de Noviembre o en las tiendas de conveniencia del Río. Habrá dos categorías, 10 kilómetros, competitiva, con un costo de inscripción de 100 pesos. 3 kilómetros, recreativa, con un costo de inscripción de 50 pesos. Carrera de la Liberación, va por Juárez. Lo recaudado será destinado a beneficio de la Ciudad del Niño. En Chihuahua, amanece para todos. Gobierno del Estado.